Capítulo 2. Imágenes en movimiento. Está muy fuerte. Bien, Joey. Estoy aquí. Vamos a ver si podemos encontrar lo que me gustaría ver. Hay tinta. Little David Darling. The Daisy Demon. Ship Song. Es un juego que ya tiene su tiempo que lo vi cuando era más joven. Hace ya tiempo. Que me ha molado Tajo. Ha molado muchísimo. Art, desportamento, máquina de tinta, teatro, que me gustó en su tiempo. Es un juego de terror así. Dreams come true. No se puede hacer realidad. Y está chulo. Además tiene la música muy chula. Toda la sensibilidad después de estar jugando al alien. La sensibilidad. Esto es maravilloso. Este lift puede usar un poco de cálculos. Esto es maravilloso. Es maravilloso. Y eso. Qué bien funcionará aquí. La sensibilidad. Estoy feliz. Siguiente. ¿Qué pasa si se quedó? ¿Qué pasa si se quedó? ¿Qué pasa si se quedó? No, no, no. Los objetivos, enciende las máquinas de tinta, consejo, encuentre la fuente de energía. Espera, espera, esto estaba abierto, esto no estaba abierto antes. No me voy a dar hasta el culo. Es riquísima sopa de tinta. Buena para esto. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Oh, no! ¡Me cago en tu madre, niño! ¿Qué put this here?! ¿Qué quieres problemas? ¿Qué cojones? Oh, my God. Joey, what were you doing? Estaba muerto, ¿no? Dame en el promedio en el rastro. ¿Quién ríe ahora? ¿Quién está riendo ahora? El pacho voy a dibujar ¿Esto sería otra vez? ¿Quién está riendo a esto? ¿A este punto? No entiendo lo que el plan de Joey de este hombre El animación no se está terminando más en tiempo Y no sé por qué necesitamos esta... MACHINE Es rígida, es dureza y ¿Quién necesita eso? ¿Quién necesita ese poco de la vida? ¿Qué? ¿Qué? Joey nos dejó una de tus cosas a la trabajo. estacion. We put them on these little pedestals in the break room. To help peace the gods, Joey said, keep things going. I think he's lost his mind, but hey, he writes the checks. But I tell you what, if one more of these pipes burst, I'm out of here. Man, he's got two turns here because I don't see the map. It's like a lord. Who does it eat? A little... Of those capretas. Hey, 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 there's something in the back. It's like a movie, right? No hay nada. Eh? ¿Esto estaba antes? No me he visto. Hola, Vinny. ¿Dónde estás movido? Voy a dejarla por si acaso, porque no sé qué hacer. Si yendo por partes bloqueas cosas o no. No lo sé. Vamos a seguir explorando. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. El juego de Vinny yo creo que no lo subí completo. No lo subí por partes como hago en los demás juegos. Yo creo que seguidamente entero. No, creo que no es muy largo el juego. Y más si yo le meto viciado. Esta parte... Sí, esto sí que lo he visto. A ver si se puede hacer realidad. Esto es el comienzo. Exit, ¿me puedo ir? ¿Habrá algo que me dio a tener? No hay nada. 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 Apáguese, no quiero verlo más. No hay nada. Ahora hay que poner ahí. Seguramente. ¿Esto lo intento abrir? Hey, here's my old desk. I wasted so much time in this chair. Claro. Para dibujarlo. Parece que se han rompido una o dos o dos después de que me quedé. Creo que me tomaron algunas personas para reemplazar. Puede ser. ¿Quién sabe? Sí. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No sé dónde buscar. Claro, aquí los logros objetivos Vale, hay que darme cuenta los objetos Es lo que me pone ¿Dónde es? Es decir, es para los objetos No, 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 no A mi aún no he cogido una cinta como de música. Será aquí, Virgil. ¿Qué es el peluche? Me queda eso, este, y un libre. Imagino que cuanto más cosas ponga, más me va a venir el bicho a nada fastidiarme. No me va a venir el bicho. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Te adoro, no te veo que todo lo ha hecho. Esto va a ser más fácil. Chuyo. La otra vez está un poco, un poco complicado, voy a echarme para atrás. No puedo partir, puedo partir, tienes más madera, no vas a tener maderas, porque hay un ritual satánico, y dos, dame sopa. Y dos ataúdes, 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 no quería pisarlo, quería abrir el ataúd. Me cago en donde me he equivocado, quería solo abrir el ataúd. ¿Qué ha pasado? Yo quiero ver los ojos, me ha dejado esta lacha bien colocadita. Bueno, creo que hay solo una cosa que hacer, presa, ver si puedo encontrar un camino. Tiene texturillas suaves, pero tiene... Pero yo quiero ver que hay aquí. Bueno, aquí lo vamos a dejar, gente. Y donde veremos con el segundo episodio. Hasta luego. Cos...